Ricardo Chavarría Morales, tesorero del Ayuntamiento de Tijuana. En estos días de tener aquí a los señores migrantes, ¿ya hay un estimado de cuánto exactamente se ha gastado el Ayuntamiento y cuánto tendría que gastarse, por lo menos de aquí a que termine el año? Sí, mira, en términos reales el Ayuntamiento ha hecho muy pocas derogaciones. Ahorita hemos tenido la parte más gruesa, que es el consumo de alimentos, los alimentos que está proporcionando, en este caso, el gobierno del Estado. Sin embargo, ellos tienen una bolsa contemplada, que ya está por agotarse, y en ese momento tendríamos nosotros que entrar al rescate junto con el gobierno del Estado, y estamos haciendo la gestión con el gobierno federal para que ellos nos den los insumos. Sí, nosotros estamos estimando un gasto diario de más de 600 mil pesos en puros consumos de alimentos, sin contar que el Ayuntamiento tiene la operación del propio refugio, en donde estamos destinando más o menos al día 40 personas que están trabajando extraordinariamente. Agradecemos mucho a estos servidores públicos que en sus tiempos libres nos están auxiliando, sábados, domingos, días festivos, y bueno, que es una jornada difícil. Como comentaba, hemos estado buscando las alternativas para conseguir un nuevo refugio. Refugio, nosotros creemos que ya el día de hoy cerramos una negociación, no puedo decir el lugar, hasta que no tengamos ya la firma de un convenio que se va a hacer con una empresa de aquí de la localidad, y que ya tenemos ubicado ese espacio. Ese espacio nos va a ayudar para aligerar un poquito la sobresaturación que hay en este refugio. También es una estrategia, el lugar, que no va a haber una afectación como fue el día de ayer, que es una preocupación del alcalde, efectivamente, porque viene a distorsionar esto la vida de los ciudadanos. Ya el sector del clúster médico está muy preocupado, porque la gran parte de sus clientes son de Estados Unidos, y se han visto afectados en esos ocho días que tenemos este problema. Así mismo, ya el sector gastronómico también ha levantado la voz, porque está siendo afectado en un 75% de sus ventas. Entonces, el alcalde sí está muy preocupado. El alcalde, sabemos y conocemos que en este tema no es una responsabilidad del ayuntamiento, pero es un problema que ya tenemos los tijuanenses, y el alcalde está haciendo lo propio por tratar de tener a esas personas en el refugio. No podemos permitir que ellos salgan a las calles, se pierden en las calles, porque traemos una mayor consecuencia. Entonces, el alcalde ha...